Durante la veda que duró aproximadamente un mes, el camarón yumbo llegó a costar 15 dólares y tras haber finalizado la restricción, los pescadores en el puerto de La Libertad ya comienzan a sacar el producto para quienes compran y disfrutan de los exquisitos platillos de mariscos. Ahora dicen que están recuperando las pérdidas que tuvieron. Ahora sí, porque ya la gente, el yumbo mire ya está a 9, puede ser que ya entre 3 días valga 7, baja de precio igual que la cola, la colita estaba a 5 en la veda, hoy está a 2 dólares, a 2.50, entonces el precio que ya la gente es accesible para que puedan comprar. Actualmente en el mercado del mar, la libra de camarón tiene un precio de 9 dólares y los comerciantes esperan que siga bajando al menos a 7 o 6 dólares, dependiendo de la demanda de los clientes. Sí, gracias a Dios, como ya estamos llevando los equipos que nos habían detenido, ya nos sirve para buscar la carnadita, el camarón que se vende, ya la carnada para buscar los pescaditos rojos. ¿Ya está viniendo bastante gente también a comprar? Está viniendo, está viniendo, como ya quitaron la veda, ya está bajando más gente a comprar el camarón. Ajá, porque dice la gente que tampoco se puede comer, pero sí se puede comer, obviamente. Pues sí. Los otros mariscos y peces como el boca colorada, el caite o el lenguado, así como el atún, también han registrado una reducción en el precio, ya que muchos de estos son extraídos con carnadas de camaroncillo. Los comerciantes y pescadores del puerto de la Libertad esperan que poco a poco puedan ir recuperando lo que perdieron durante la veda del camarón. En el puerto de la Libertad, Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.